Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Julio Bonillén, este es el espacio de Radio Face Express El día con los mejores de información Y les tenemos, salen los cueros al sol en pleno juicio Al consejo de la Judicatura, estos cuatro vocales que están jugando el pellejo Porque vemos que hay serias denuncias Por un lado, los señores de UNED le ponen en fiscal una denuncia a estos consejeros por los audios, señor Morillo Y por otro lado, salen hasta informaciones de lo que son Asamblea de Quiera Democrática De los cuales sus asesores, sus hermanos y alguien en un círculo bien cercano Que están recibiendo puestitos a favor de que se abstenga Acompan este video porque vemos que en el medio de este juicio político Salen muchas cositas que tenemos que analizar Porque vemos que es hacer todo lo posible Y hasta lo imposible Para no tocarles el pellejo a esta gente Y mantener la hegemonía del banquero Acompan este video por favor es muy importante que te suscribas a YouTube Que nos dejes tu like, que activas la campanita Y que te suscribas a todos estos medios oficiales Recuerda Radio Face, un medio del pueblo siempre Para poder informarte Con esto arrancamos Vemos que la noticia no se detiene Y es un juicio bastante largo Y es una noticia donde te la vemos comunicando Pero la verdad que hay bastante material Porque por un lado los señores de UNED le denuncian como se debe Fiscalía Aunque lo repetimos creo que por quintas esta vez La fiscal difícilmente va a investigar Es así Por otro lado Vemos que salen estas denuncias bastante graves Que dicen que hay personas muy cercanas Familiares, incluso asesores y asambleístas Y nos duele mucho Porque es asambleístas Que creíamos que estábamos con el pueblo Y que el caso lo voy a decir aquí La señora Moreira Que está implicada que uno de sus asesores Uno hermano de sus asesores Está recibiendo un cargo en la judicatura Es algo que hay que demostrarlo Aquí lo decimos por delante No somos un medio que jugamos antes De que algo se certifique Pero si es bastante escandaloso Con esto no nos rellenos más Si veamos reportes que te he preparado En la cual salen los cueritos al sobre Estos asambleístas Porque su votación Va a estar vigilante Todo el acuerdo Con esto veamos el reportaje Por eso grita Este día de hoy Hasta tu buen like Asambleístas ¿Por qué se encuentran esta mañana En la Fiscalía General del Estado? El día de hoy Hemos acudido Con mi compañera Pamela Aguirre Para presentar esta denuncia En la Fiscalía General del Estado En contra de Juan José Morillo Y Ruth Maribel Barreno Por haber incurrido En un posible delito de tráfico De influencias Estupificado en el artículo 285 del COID Aclarando Que todas estas malas actuaciones Por parte de los vocales Del Consejo de la Judicatura No solo deben quedar En el ámbito del control político Y con su censura y destitución Sino que también Todos estos evidentes actos de corrupción Deben ser investigados Esperando que se realice Esta investigación Con toda la agilidad Y la acuciosidad Y también poder establecer Las respectivas sanciones penales Dentro del ámbito De la justicia ordinaria En el ámbito penal Y que la ciudadanía Tenga respuestas Tenga certezas Y tenga transparencia Y no se siga permitiendo Que secuestren la justicia Y se siga abonando A estos actos de corrupción La comisión de fiscalización Cumplió con el debido proceso Pudieron ejercer El derecho a la defensa Los vocales cuestionados Del Consejo de la Judicatura Lamentablemente Quien preside la comisión Quiso que se archive Este proceso de juicio político Pero obtuvo Tan solo tres votos a favor Y aquí en el pleno De la Asamblea Nacional Precisamente el domingo pasado Se dio continuidad Con 87 votos favorables Para que proceda Este juicio político Y esperamos también El día de mañana Tener estos votos Los 92 votos Que van a dar paso A la censura Y a la institución Pero que no solamente Debe quedar en el ámbito Del control político Y de la fiscalización De la Asamblea Nacional Sino que los evidentes Actos de corrupción Deben ser investigados Dentro de la Fiscalía General Del Estado Y también que se les imponga Las debidas sanciones En el ámbito penal Mañana los ecuatorianos Podrán evidenciar Cuáles son Esas 94 voluntades Que actúan Con coherencia La coherencia Que es el actuar De las personas serias Que estamos del lado De la gente Y no dándole espalda A la justicia Ni dándole espalda A las necesidades Del pueblo ecuatoriano Al techo Señores vocales Del Consejo De la Judicatura Ustedes son Corresponsables Que la democracia Apenas tenga También Un apego Del 30% De los ecuatorianos Ustedes son Corresponsables Y por qué lo digo Con toda certeza Porque ustedes Tienen Secuestrada A la justicia Para firmar El incumplimiento De funciones Como lo dije Anteriormente Hemos presentado Más de 100 pruebas De cargo Entre comparecencias Testigos Y pruebas documentales Que iniciaré A desarrollar Una parte De ellas La princesa Cristina Sánchez Fue nombrada Directora Del Consejo De la Judicatura En el Oro José Sánchez Su hermano Es nada más Y nada menos Que el asesor De la asambleísta Joana Moreira La legisladora Joana Moreira Votará en contra Del enjuiciamiento Político Al Consejo De la Judicatura A cambio De favores Joana Por su provincia O en favor De la corrupción Las legisladores Buenas noches Con todos los ecuatorianos A las personas A los ciudadanos Comunes Que se han interesado En este proceso De juicio político Y cuyo único Interés Es el de la esperanza La esperanza De que la justicia Cambie Este rostro Deformado Que hoy tiene Eso es lo verdaderamente Trascendental De este juicio Político Colegas Legisladores Que la justicia Vuelva a recuperar Su autonomía Y la independencia Judicial Y no seguir Teniendo vocales Que quieren interferir Para obtener Un fallo Por pedido Del presidente De la república Que es una clara Violación A la independencia Judicial Eso En cualquier lugar Ya sería más que Causal Y motivo Suficiente Para que los señores Que están allí Sean censurados Y destituidos Pero eso también Evidencia Colegas Legisladores Que los que no tengan Recursos Para presionar No tendrán Justicia Y hoy Esos mismos Ciudadanos Van a tener Que evidenciar Mentiras Falacias Engaños Pretextos Si pretextos Y cuando les digo Pretextos Es porque los señores Que están allá No convocaron A un concurso De méritos De oposición Para designar A los fiscales Titulares Provinciales De nuestro país Y para cubrir El déficit De 400 fiscales Que en este momento Necesitamos Ellos También son Son cómplices Y responsables De la violencia Que hoy sufrimos Y vivimos Las familias Ecuatorianas Esas muertes Quedan en la Impunidad Por culpa de ellos Habemos mujeres Y hombres valientes Que enfrentamos A quienes han Desmoralizado La justicia Que creemos En la democracia Y que aportamos A la democracia Y que creemos En que debe existir Una institución Como el Consejo De la Judicatura Pero siempre y cuando Trabajen Y adecúen Sus actuaciones Respetando La Constitución Y la ley Y que se entienda Que solamente Tendremos libertad Cuando la justicia Tenga autonomía Y se respete Su independencia Judicial Por ello Por ello emociono A esta Asamblea Nacional Al amparo De lo previsto En la ley Censure Y destituya A los vocales Del Consejo De la Judicatura En mi calidad De asambleísta Orgullosamente Representante De la provincia De Santo Domingo De los Sáchilas El presidente del Consejo De la Judicatura Debe ser Siempre El delegado De la Corte De Justicia No valga nada Claro Pero usted dirá ¿Por qué entonces Preside el señor Murillo? Porque Ante falta Definitiva Ante falta De titular Del titular Y el suplente De la De la lista De la Corte Nacional de Justicia Ahí tienen que Encargarlos Sí Encargarles Se entiende Pero un encargo No más Pero un encargo No es un tema Aunque él no se pone Porque no será Que el presidente No firma como encargo Nada ¿Verdad? Como Recuerda a principios De siglo Que nosotros no teníamos Cuando caía El presidente De la república El que le subrogaba No se denominaba A sí mismo Presidente de la república Si no Encargado Del poder ejecutivo Parece Que eso De soy un encargado Nos duele La epidermis Entonces me tengo que poner Que yo soy el presidente Bueno Está bien Ponte como Como quieras Pero ahí vino Todo la trama También de La terna De la Corte Nacional De Justicia La terna De la Corte Nacional De Justicia Que curiosamente Se ha transformado La terna Del presidente De la Corte Nacional Pero bueno Ya es un tema Que lo hemos discutido Muchas veces Claro Lo que dice el 171 De la Constitución Versus lo que dice Finalmente El código De la Constitución Exactamente Pero ya la Corte Nacional Haciendo este tema Ya Entonces ahora se dice De que en la terna Del presidente De la Nacional Iván Saquicela Habían correístas No pero Un poco atrás Porque ya es La segunda terna Que manda Claro Lo que pasa es que Me refiero a esto Porque el tema De Maldonado No se define Por el tema Juicio político Sino que Por el juicio político Definiremos El tema Barreno Murillo Murillo Es decir Los delegados De Fiscalía Asamblea Nacional Y Defensoría Cada quien Tiene su alterno Claro Exactamente En este caso Cada quien Tiene su alterno Si se cesa A la señora Barreno Será la señora Yupangui Si se cesa El señor Murillo Será la doctora El Ciceli Y me acordé Y del doctor Murillo Ventimilla Ventimilla Me parece Exacto Entonces ahí Difícilmente Me pasa a mí La idea esta De que se van El correísmo Y el partido Se van a tomar Sí Es un argumento Más político Que jurídico Porque francamente La norma es clara Hay unos alternos Esos alternos Asumen La única duda Que dependerá De la corte Constitucional Que es finalmente La que tendrá Que decidir Es Quién sucede Están firmes En relación A la censura De institución De los locales No podría afirmar Que hay los 92 votos Yo no lo puedo hacer Pero sí ratificar Los 15 votos Del partido Entiendo Entiendo Que hay Más de 92 votos En este momento Esperamos Como decía Que el poder adquisitivo Que ha demostrado El consejo De la judicatura Y sus miembros Sus vocales No ratifique Y cambie Esos votos En relación En el transcurso Del día Hay más de 92 votos Que podrían caer Si dice usted Yo creo que Con todas las cosas Que ha pasado No se puede ratificar Y decir Que ya se tienen Todos los votos Aquí en el transcurso El día En el debate Ojalá Se sostenga El debate En el tema técnico Se sostenga En el tema político Porque tiene que ser así No en el poder adquisitivo Que tiene el consejo De la política Este es el ecuador Del encuentro Donde el reparto Donde El posicionamiento Donde las mañas políticas Que habían dejado En el pasado Que a lo mejor Ya se veían Pero muy escuetos Ahora son parte Del cabileo Pues no Y te explico Que es el cabileo Tratar de negociar Acuerdos Sabes que Te apoya Cogiste votos Es algo normal Sí Pero ya Hay hospitales Como la época De Lenin Muere Cuando los hospitales Valían Ahora que ya Tenemos Esas Son vacas Flacas Lo que se reparte Son aduanas Son carguitos Dentro de los ministerios En este caso En la otra La judicatura Es el queso Y ojalá Se investigue Todo Esto No quede solamente En palabras Porque Aquí no somos De los medios Que cuando se une De una denuncia En contra De una asambleista De UNES O alguien Del correísmo Le dan con todo Pero cuando es Por otro actor La verdad Es que se quedan callados Hacen los locos Y A crítica personal Te puedo decir Que a mí me ha sorprendido Bastante La que todos Algunos legisladores Como el señor Mario Ruiz Que siempre lo identificamos Como del poder Lo que ahora Se hace el loco Con la votación ¿Será que También le dio Su cuñeta de poder? Esperemos que no sea así Que lo demuestre la votación Porque vemos que ya Algunos Su conciencia Su convicción Y todo lo que son Les está Nublando ¿Será que el poder Ya los tocó? Te dejo de son por ahora Por acá Desviémos este programa Hasta ahora Con lo que se tiene En lo que es El avance De juicio político Se está todavía En el proceso Que se está dando Cuando tengamos Un resultado Aquí te lo informaremos Lo importante de cuando Es que aquí Estos cueritos al sol Estos asambleistas Los caros Que están recibiendo Sus asesores Ya salieron al aire Pues ahora Nos despedimos De una buena De activar la campanita Y suscribiros De la YouTube Nos vemos mis amigos En la próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!